Flex TV es la televisión a tu medida. Ahora es posible disfrutar del mejor entretenimiento sin contrato, sin compromisos, sin verificación de crédito. Llama ya al número en pantalla, compra tu equipo por solo 148 dólares más impuestos para dos TVs y comienza a disfrutar de los mejores canales en inglés y en español. Así de fácil, así de simple, así de flexible. Con Flex TV el equipo es tuyo, tienes la libertad de parar o reanudar el servicio mensual cuando quieras. Sin contrato, sin compromisos, sin verificación de crédito. Elige tu paquete desde $19.99 por mes y recibirás HBO, Cinemax y Stars gratis por tres meses. Además, si te suscribes ahora recibes instalación y equipos para dos televisores más por solo 49 dólares adicionales. Sin contrato, sin compromisos, sin verificación de crédito. Flex TV, la televisión a tu medida.